¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos? ¿Estuvimos en medio de una guerra que nosotros no empezamos? ¿Que llegó una crisis de otra parte? ¿Que tuvimos miedo? ¿Que nos dimos por vencidos? ¿O les vamos a decir que decidimos cambiar las cosas? Con mano dura y con firmeza recuperamos la tranquilidad del Estado. Les vamos a decir que el 4 de julio del 2010 sí tomamos la decisión correcta porque les heredamos un Chihuahua tranquilo, en paz, en orden, como en antaño.